Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te tiene deparado este maravilloso horóscopo semanal a ti querido acuario. Vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles, vamos a ver que te dicen estos maravillosos seres de luz para esta semana. Te dicen los ángeles que esta semana todas las ideas y las inspiraciones que tengas las lleves a cabo. Porque solamente así vas a poder salir adelante, vas a poder salir de esa energía en la cual estás sumido, en una energía de tristeza, en una energía de preocupación. Así que este maravilloso ángel te estará acompañando toda esta semana y estará poniendo todas esas ideas, toda esa inspiración para que tú puedas salir adelante. En el amor te dice el universo que tú estás renaciendo, vienes de una relación muy tormentosa, estás saliendo de una relación en la cual te dejó muy lastimado, muy lastimada. Pero ya tiene mucho tiempo de esa relación, tú estás todavía en duda si continuar, si dar ese siguiente paso en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir. Claro que sí, es una muy buena oportunidad para que tú renazcas, para que te des cuenta que todavía tienes mucho amor por dad, mucha comprensión y vas a ver que vas a recibir lo mismo. Porque estás con una persona maravillosa y eso tú lo sabes. La única duda que tú tienes es que si es el momento y el universo te dice, claro que sí, es el momento para que te dejes amar y te dejes consentir y de igual manera des lo que estás recibiendo. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que su matrimonio está renaciendo, su matrimonio está resurgiendo de entre las cenizas. ¿Tú creías que ya estaba todo perdido? Pues no es así. Aquí depende mucho de que empiecen a entablar un canal de comunicación para que tú sepas qué es lo que necesita tu pareja y qué es lo que tú necesitas. Y vas a ver que una vez entablando esa comunicación, la relación va a salir a flote y se van a amar más que nunca. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo que no hay de qué preocuparse. Tú estás en un periodo de renacimiento, estás en un periodo en el cual estás surgiendo de entre las cenizas. Todavía te falta un poco, te falta darte cuenta todo lo que tú te mereces, darte cuenta quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Y eso te lo está dando el universo, por eso es que aún estás soltero o soltera. En el momento en el que tú sales todas tus heridas, el universo recibirá esa señal y qué crees, te mandará el amor indicado a tu vida, a tu entorno. En el trabajo te dice el universo fluye, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando. Te han metido en muchos chismes, no hagas caso, no le des importancia. Tú dedícate a trabajar como sabes, como te han enseñado y vas a ver que eso te va a dar grandes frutos al final de la semana. En tu negocio, de igual manera, deja que las cosas fluyan, deja que las cosas se vayan dando. Si te dan las gracias tus trabajadores, diles que sí, no retengas a nadie. También es muy importante que estés más al pendiente de lo que en un momento fue un sueño y ahora es una realidad. Para los que todavía no encuentran trabajo, les dice el universo que esta semana hazte baños de menta. Vas a poner a hervir agua, una vez que haya hervido le vas a apagar al fuego, vas a poner unas hierbitas de menta, dejas que se enfríe y eso te lo vas a rociar todas las mañanas después de tu baño y me escribes en cuanto encuentres trabajo esta semana. En general, te dice el universo que ha llegado el momento de que escuches tu voz interior. Escucha qué es lo que realmente quieres, te conviene y necesitas en tu vida para que todo se vuelva un equilibrio y las ideas y la inspiración puedan salir a flote. Antes de comenzar y de continuar con los puntos de suerte, yo te quiero dar las gracias por estar escuchando tu horóscopo. Gracias por estar suscrito, suscrita a este canal. Si todavía no lo has hecho, adelante. Yo te invito a que seas parte de la energía de Lanza de Luz. Gracias porque cada día somos más energía. Yo te envío mucha luz, mucha prosperidad. Que todos tus problemas sanen. Y esta luz, desde la energía de Lanza de Luz, se las envío a todo el mundo. A todas estas partes maravillosas del mundo donde me ven, donde me escuchan. Bendiciones para ustedes, para sus familias, para sus países, para sus gobernantes. Gracias en verdad. Este canal está vivo. Este canal está creciendo y es gracias a ti. En tu suerte, te dice el universo, que tu número de la suerte es el 10. El día de éxito y prosperidad es el martes. Y el color que te va a ayudar a que todas esas ideas e inspiración salgan a flote, es el color verde y café en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.